Y el secretario general del partido de la liberación dominicana Reinaldo Pared Pérez afirmó que esa organización respalda en su totalidad el informe de la comisión de notables que investigó la licitación y adjudicación de Punta Catalina. Dejó en manos del gobierno la decisión si adquiero o no los terrenos donde se ubica la termoeléctrica. Pared Pérez calificó como una posición particular la del dirigente peledeísta Euclides Gutiérrez Félix de que los americanos no quieren al gobierno de ese partido.